Trina la guitarra, suena el requinto Así de hermoso es nuestro guayno Sigue cantando Florcita de Capulí En las orillas de Yacarrío, en las orillas de Yacarrío Rabe tu nombre que ya va viendo para que sepas que yo te quiero En las orillas de Yacarrío, en las orillas de Yacarrío Rabe tu nombre que ya va viendo para que sepas que yo te quiero La confesión de una mujer enamorada Que recuerda los momentos felices que vivió A las orillas del río de Quillabamba En Quillabamba, en Urubamba En Lima, Tambo, en Antapampa Donde pasamos la buena vida La buena vida, ay, cusqueñito Ay, cusqueñito de mi vida ¿Por qué te has olvidado? De tu florcita de Capulí Sabiendo que yo te amaba Ay, cusqueñito de mi vida ¿Por qué te has olvidado? De tu florcita de Capulí Sabiendo que yo te amaba Y Flor de María saluda a sus hermanos Robert Concepción Sonia Violeta y Percy Santos ¡Eso! ¡Salucha, salucha! Una copa por la que se va Y cinco cajas por la que viene Para don Francisco Santos ¡Echa! ¡Que siga la carana ¡Que no se acabe nunca!